Música Hola amigos y bienvenidos a Cuartel General de Salivan Venimos aquí en un nuevo episodio jugando con Suecia al Empire Total War Una campaña muy complicada y de verdad es que nos está llevando bastante tiempo levantar cabeza y no lo estamos consiguiendo De momento vamos a expulsar a estos rusos de aquí que no hacen más que destruirnos los campamentos y a ver que pasa Bueno pues comienza nuestra batalla Vamos lo primero a avanzar todas las posiciones Vamos a aprovechar el cobijo de este bosque Vamos a aprovechar el cobijo de este bosque Y a avanzar posiciones por este flanco Vamos a estirar todo lo que podamos Que con nuestra nueva tecnología recién investigada vamos a tener una potencia de fuego excelente Y bueno ya lo que tarden en En investigar nuestros enemigos Espero que tarden más de lo que esperamos Infantería cosaca esta de 500 Infantería cosaca Infantería cosaca y gorosquilla Esos son los ejércitos rusos básicamente Luego regimientos de caballos de estos guarros Muy bien Y vamos a empezar a machacar con la artillería A la par Que avanzamos Con impetu Por este flanco Artillería Fuego a discreción por favor Contra su artillería Bueno de momento ya les hemos roto dos piezas Disparada la otra Bien Aquí tenemos Tomada esta elevación Que nos va a dar una ventaja táctica Estupenda Reformar bien Esa zona Lo malo de esta milicia Que No nos va a ir muy bien Que digamos Aquí parece que va a haber contacto ya Y parece que aquí también Vamos a empezar a Utilizar la metralla Contra la caballería Aquí parece que va a haber Un ataque masivo de caballería también Y para que queremos más Que encima ya con la metralla Pues ha estado ahí Ha estado cerca ahí El ataque Ha estado muy cerca Vamos a seguir capturando Terreno Nuestras artillerías ya cambian de munición Y seguimos disparando a sus caballos Ahí va No había visto esto Encima es el general Vamos a empezar a lanzar ya Que esto tiene poco sentido Ya Parece que vuelven a Balanzarse al ataque Vamos a cambiar la ventaja De la defensa De esta posición No dudéis en atacar ahí Bien, la artillería vamos a pararla Para que dispare sacos de metralla Vale A ver si oye su general Y eso que nos llevamos Venga Venga Esos regimientos de infantería De línea Que mal están de moral Adiós Ese cañonazo Ha dolido Vale Van a por quien van Está claro Vamos a intentar ganar tiempo La milicia Que salga de ahí Y la caballería Va a intentar apoyar Por aquel lado Estamos todos corriendo Sí Vale Anda Machaca A esas putas artillerías Venga va Milicia Milicia Va Fuera Lo mal es que a la caballería No disparan en línea Cuando disparan A la caballería Lo hacen de otra forma Esta milicia Ha sufrido muchos Muchos daños Muchos daños Va Creo que Esta infantería La vamos a echar para atrás Y ya está aquí cubriendo Y nuestra caballería También se va a ir Vale Estamos provocando muchas Vamos a intentar que la actillería Apoya a nuestra infantería Joder Que coño pasa allí Vamos a mandar caballería A cargarse A esa Actillería Y aquí se está complicando el tema No sé si podemos Darnos prisa Esto que son Esto es infantería de línea Hay que echar de aquí ya Vamos a intentar Hacer una envoltura aquí Vale Aquí necesitamos una retirada general De todas las tropas Porque no van a aguantar No van a poder contener Ah, pero al final huyen Sí, pero volverán Volverán Se habrán visto envueltas Y aquí Vamos a atacar a esa milicia Vale Parece que tenemos Las unidades Se están recuperando Despacito Vale Vamos a sacar ya Esta caballería de aquí Y abrir fuego Contra esos Vamos a recolocar El ejército Vale Al final parece que huyen Y nos han provocado Mínimas bajas Creo que 10 individuos Una cosa así Vale La artillería Que siga disparando Contra Contra esta milicia Que funciona Vale Mientras tanto Va a ser fusilada Parece que viene a por mi caballería Voy a ir Moviéndome Vale Ya que están huyendo Es el momento De atacarles Esta caballería Ya tiene que irse Porque Vendrán en cualquier momento Alguna unidad asquerosa Y nos harán Todo el daño posible Bueno Pero esta batalla Parece ganada Así que Vamos a hacer Prisioneros Y se acabó Muy bien Concluido esta batalla Uff Si todavía Les quedan bastantes fuerzas Pero A ver Porque aquí Hay una desgregación ¿Cuánto me tienen? Tres ahí No sé yo Si sería muy sensato Un momento Vamos a echar para atrás Y a ver como Como suceden los acontecimientos Si esto es lo que Lo que acabamos de ver Además hemos visto Que la flota inglesa Ha zarpado De nuevo Y de hecho No debe andar lejos Y tampoco tenemos Recursos para nada más Así que Vamos a ver Que ocurre Con Estocolmo En el siguiente turno Bueno Ahora tenemos Problemas económicos Porque nos han Seriado Estocolmo Evidentemente Así que nada Vamos a intentar Liberarla Pero antes Vamos a ver Si podemos Solucionar Otros problemas Importantes Ahí callan Claro Tenemos evidentemente Un difícil Porque nos están Asediando La capital Es normal Vamos a ver Por aquí además Está sucediendo Lo que También yo Quería que sucediera Que es que Se han vuelto a poner Estos a tiro Pero Ahora mismo La prioridad Es salvar La capital Así que Vamos a lanzarnos Al ataque Y nada Pero esto será En el próximo episodio Espero que os esté gustando Y nos vemos Hasta luego